...de las distintas delegaciones, funcionarias y funcionarios, representantes de organismos internacionales, panelistas, representantes del mundo académico, de la sociedad civil. Señoras, señores presentes, al darles la bienvenida a mi país, quiero transmitirles el saludo de todas las peruanas y peruanos con quienes venimos trabajando esforzadamente para construir una nación igualitaria, pacífica y sostenible. Este evento se realiza en un momento en que los países de América Latina y el Caribe hacemos grandes esfuerzos para erradicar la pobreza, la exclusión y la desigualdad. En el Perú, los objetivos que guían nuestro gobierno son claros, lograr el bienestar de la población y de esta forma tener un país más justo y equitativo, donde la persona es el centro de nuestra atención. Recibimos recién hace poco más de cuatro meses el gobierno, en una circunstancia difícil, en lo político, en lo económico, en lo social, tanto así que el año pasado, después de muchos años, la pobreza en nuestro país subió. Por eso, en estos primeros meses hemos puesto en marcha acciones y medidas urgentes para luchar principalmente, entre otros muchos temas, para luchar contra tres de nuestros principales enemigos. La anemia en la niñez, la violencia hacia la mujer y la corrupción que enmarca a toda la sociedad peruana. Una de nuestras principales metas en materia social es reducir drásticamente los niveles de prevalencia de anemia en niños menores de tres años y en mujeres gestantes. Nuestro compromiso es reducirla del 43% actual a menos del 20% al año 2021. Nuestros esfuerzos están enfocados en promover el consumo de hierro en la alimentación. Para ello, hemos desplegado una estrategia multisectorial que incluye la movilización de promotores y agentes comunitarios de los programas sociales para la lucha contra la anemia y la desnutrición a nivel nacional. Para mi gobierno, esta reunión guarda especial interés porque nos permitirá conocer los avances y principales desafíos que afrontan nuestros países en las acciones que contribuyan a la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, así como en la atención a las víctimas de esta violencia. En junio último, hemos declarado de interés nacional y prioridad de Estado, la lucha frontal contra la violencia hacia las mujeres. Para enfrentarnos a este flagelo, hemos constituido una comisión de emergencia del más alto nivel, presidida por el Presidente del Consejo de Ministros e integrada por ministras y ministros de los sectores involucrados, así como los máximos representantes del Ministerio Público, Poder Judicial y representantes de diversas instituciones y organizaciones. Esto ha implicado un trabajo articulado y multisectorial desde todos los programas y servicios sociales que ofrece el Estado. Tenemos claro que la violencia contra la mujer es un problema que afecta a todas y a todos en la vía familiar y laboral, pero por sobre todo atenta contra los derechos humanos de las mujeres, por lo que mi gobierno está comprometido en erradicar la violencia y el feminicidio, pero esta lucha solo se puede lograr si trabajamos de la mano con la población. Buscamos prevenir la violencia, para lo que necesitamos desterrar los patrones de machismo ha sembrado en nuestra sociedad, así como proteger a las mujeres, niñas y niños, adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad. Los centros de emergencia mujer en comisarías funcionan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ofreciendo a la población un servicio especializado, integral y efectivo, y brindándoles atención y protección inmediata. Este año tendremos 100 de estos servicios articulados, para el 2021 tendremos 221 que se unen a los 245 centros de emergencia mujer regulados ya existentes en el proyecto de centros de salud. Quiero manifestar nuestro compromiso como gobierno en este tema. Justo estamos actualmente en plena discusión del presupuesto de la República para el próximo año 2019 y tenga la seguridad que este tema va a tener prioridad en nuestro gobierno en la asignación de recursos para el próximo año. La otra gran batalla que estamos librando en el Perú es contra la corrupción. Por ello, estamos emprendiendo con firmeza y decisión una reforma a fondo del sistema de justicia. El sistema de administración de justicia en el Perú ha colapsado y vamos a cambiarlo. Hemos enviado al Congreso 7 proyectos de ley para iniciar la reforma judicial y política que son urgentes y responden a un clamor popular. Esta semana enviaremos 3 proyectos adicionales según lo comprometido el 28 de julio, aniversario de la patria ante todos los peruanos en el Congreso de la República. Estoy con todos aquellos que se manifiesten por la justicia, por la democracia, aquellos que quieren erradicar la corrupción y terminar con los corruptos. Quiero terminar reiterando nuestro compromiso con las importantes medidas del consenso de Montevideo sobre población y desarrollo, el cual fue adoptado por 38 miembros asociados de la CEPAL. Los avances que hemos tenido en diferentes aspectos del desarrollo humano son destacables. Sin embargo, aún nos enfrentamos a grandes desafíos para incluir a todas y todos los ciudadanos en los beneficios del desarrollo, en especial con los más pobres y excluidos de nuestra sociedad. Con estas palabras, declaro inaugurada la tercera reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe. Muchas gracias. El Perú Primero. Gobierno del Perú.